Bueno, yo en lo personal me siento bastante bien, obviamente con mis condiciones físicas, que las sigo trabajando un tanto con el prepa, con el físico, y el equipo que cada vez más me va incluyendo en cosas que puedo hacer para ayudarlo. Y el equipo, bueno, bastante bien, ahora tenemos tres bajas que se fueron a jugar con la ventana, normalmente estamos trabajando en cosas tácticas, que es lo fundamental, que es lo que vamos a tener que afrontar y mejorar para terminar la liga, ya que ahora hay que jugar a un mayor nivel. Ya tenemos lo que es el juego rápido con intensidad, ahora nos está faltando un poco de táctica cuando los equipos no empiecen a cerrar esa forma de hacer puntos, de jugar, y ahora mientras mejoremos en lo que es ataque más táctico y sea fundamentalmente el juego en equipo, creo que nos va a ayudar muchísimo para el final de liga, que es lo fundamental, todos los equipos ahora van mejorando, dan un salto de calidad para cerrar la liga y es normal que nosotros también tenemos que darle. Bueno, yo creo que puede afectar un poco, porque son tres semanas después del último partido para lograr el que viene, pero bueno, si los jugadores mentalmente están preparados, para eso no creo que pase nada, somos jugadores de alto nivel, como dicen los granos, de vez en cuando si estamos aquí es porque podemos jugar a este nivel, solamente la última semana antes del partido prepararnos tanto físicamente como mentalmente para afrontarlo y volver a hacer lo que vienen haciendo, no creo que haya ningún problema. Va a ser difícil, pero bueno, tenemos que pensar que cada partido una final, salir a darlo todo, porque todos los equipos tanto de la liga como de la Champions, ya saben que es la recta final, todos siempre dan un plus, tanto con los que están abajo como con los que están arriba para mantener su puesto, y los de abajo, por tarde salvarse o por tarde subir su puesto más, siempre juegan a un nivel superior y todos los equipos, tanto como nosotros, van a tener que dar ese paso y creo que nosotros estamos preparados y estamos entrenando para llegar a ello. Gracias.